De los ríos a los patamones, de las nubes hasta el mar Vamos hoy a escribir las historias que habrán de contar Y aunque tiendan nuestras manos, iremos como hermanos de frente Cuando el grito de batalla nos lleve a donde vaya la gente No detenga ni a quien dé su paso, el valor es el reino del mar Aunque caiga el ocaso, seguimos siempre hasta el final